Aunque cumplan tus aniversarios, no te olvides de Cristo Jesús. El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. Así fue la celebración de los 50 años Luz del Mundo Internacional, el Tigre 2018. Conferencia Pasoral. De Jehová dijo, ¿y para qué es la ofrenda? Bueno, para la gira del hermano Puerta. Oh, eso es una gran cosa. Mire, yo doy los 100 dólares y le entregó los 100 dólares a la mujer del pastor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Lo único que está levantando a Jesucristo a nivel internacional son esta gira venezolana. Bendito sea Dios. Fiesta de las Dinamitas. Dios nos ayudó y nos dio la victoria y se fundó la obra en Colombia. Una obra muy bendecida. Aleluya. Algo Dios está haciendo en esta noche. Tú eres dedicada a Dios. Tú eres dedicada a Dios. Aleluya. Y vive cerca de la iglesia. ¿Cuánto tiempo hace que no te apartas con Jesús? Porque siempre tiene el dolor en la punta. Me duele la cabeza. Me duele los pies. Me duele el estómago. Reprenda esa malicia. Vaya la presencia de Jesús. Mira, mira tu milagro. Mira, se viene. Me impulsa a mí. Me impulsa a mí. ¡Oh, santo! Cierra los ojos, cierra los ojos. Fiesta de la Juventud Fiesta de la Juventud Que me dio su amor Tu tu sangre me limpió Que tu llena me sanó Todo lo puedo leer El infinito de Dios se mueve Dentro de mi corazón Esta noche Que ya no tengas miedo Juventud Porque Dios te dice que Él te ama Te dice juventud Veo ángeles con aceite Y ese es el aceite De la unción Que hoy será derramado Sobre esta generación de relevo Y le dijo Pastor Puertas Mi hija se murió Pastor Puertas Y le dijo Espíritu de muerte Déjala libre En el nombre de Jesús Abrió sus ojos Y Narqui se secó las lágrimas Levantó a su hija Y todos empezaron A alabar a Dios La fiesta de los 50 años Luz del mundo internacional Sancia yo soy Arriba de hacer Ninguna religión Dígale Puede cambiar tu sangre La sangre de mi Cristo Si que lo puede hacer Gozo, gozo, gozo yo quería Oh que bueno es mi Jesús Que por mi murió en la cruz En tres días resucitó Con permiso de todos ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la gloria sea para el Señor Confiar en Dios En estos días difíciles No vamos a tapar el sol con un dedo Le vamos a decir a lo malo, malo Pero a lo bueno, bueno ¡Dios es bueno! 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 ¡Dios está con nosotros! ¡Dios es bueno! 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 ¡Levanta esa mano bien alta hacia el cielo y aviéntesela sobre el corazón conmigo ¡Guácata! Cuéntanos del Valle ¿Qué tenías tú? Hermano, tenía tiempo con dos hermenes en la columna Cuéntame, ¿qué pasó contigo esta noche? Primero el jueves yo siempre me sentía con un peso en mi cuerpo un peso en mi vida sentía vacía yo conocía de Dios pero en verdad no me sentía bien ¡Guau! Entonces vine el jueves y sentí que Dios me liberó sentí que Dios me ayudó que me liberó de todo eso ¿Qué tenía la niña? Con una desviada y ya me dio la sana El suroriente de Venezuela celebró así los 50 años luz del mundo internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!